María Angélica Figari, y hoy les deseamos muy buenas noches y nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. Gracias y buenas noches. Bueno, también. ¡Sach! No, 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 no. No podemos empezar así de gigantes porque ni siquiera sé qué hacer acá. A ver, ¿de qué otra forma podemos empezar? Con juegos de azar y mujerzuelas. No, porque todavía no digo a los 18 años. Ay, alguien me ayuda. Mejor da un comercial. Ay, no, ahora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usá casco. Luchemos por la vida. Bueno, después de ese aviso de autoridad pública y luego de toda esa organización interna, pude resolver la pregunta más importante de la webserie hasta ahora. ¿Qué blusa se va a poner la Paula Daza? No. La pregunta era, ¿cómo exactamente debía terminar esta primera temporada de la webserie? Una primera temporada que debía durar 12 capítulos entre 2021 y 2022, pero que finalmente duró 10 capítulos entre 2021 y 2023. ¿Qué? ¿Qué? En ese medio tiempo pasaron demasiadas cosas en el exterior. Llegué a Romir Sub, subí varios collages, inauguré el canal secundario de archivos, empezó la vacunación con retrobrocovid, Argentina se convirtió en tricampeona mundial de fútbol, recibió un traking debido, Ucrania se fue a guerra con Rusia, se no murieron de poseo personaje de icónicos. Ay, no, ya no. Y lo dejo hasta ahí porque la intención de este video no es relatar lo que pasó en la historia, se supone que pa' eso existe la retrospectiva na' Globo, sino que es cerrar esta primera temporada relatando su historia y lo que se vendrá en el futuro. Comencemos. Muy buenos días. Televisión Nacional de Chile, a través de sus 112 estaciones a lo largo de nuestro país, inicia en este momento sus transmisiones. Esperamos que nuestra programación sea del agrado de todos ustedes. A lo largo de este día, pretendemos cumplir con nuestros objetivos de integrar, educar, entretener e informar a todos los chilenos. Bienvenidos a nuestra sintonía. Puede que suene ilógico, pero empezaremos desde antes de ese 7 de agosto de 2021. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si vieron los créditos de cada capítulo, de cada capítulo previo al noveno, gracias, notarán que siempre aparecía este mensaje. La temática de cuando los genéricos se pierden viene del portal Intermedia, antiguo grupo de información y su webserie Viñetas Nunca Vistas, que a su vez se basa en la webserie Viñetas Pellitas de Dil Armando Díaz. Porque sí, reconozco abiertamente que la inspiración de cuando los genéricos se pierden viene de dicha webserie Viñetas Nunca Vistas, del aparentemente vil y venteado portal Intermedia, cuando se llamaba al grupo de información. Lo conocí por esa webserie, que a su vez recibía su inspiración de la otra webserie mencionada, que por cierto todavía no veo, y era fan de viñetas nunca vistas. Hasta que se acabó. Como el material de la webserie que provenía principalmente de sus recuerdos limitados, el conductor de la serie y manager de Intermedia, Rafael Alves, la terminó más o menos en junio de 2021, antes de la guerra de la difamación, de la transformación intermedia, y el fin de todo en 2023. Tristemente todo tiene un final, ¿no? Sin embargo, yo en esa época ya tenía ganas de querer hacer algo similar, pero versión chilensis. Y en otra partecita, más o menos por ese tiempo, conocí a otro youtuber que está en la otra parte de esta imagen. El formato de humor de cuando los genéricos se pierden viene del youtuber anecdotario no tan secreto, que a su vez usa memes de terror sumo y otros canales. Los videos de ANTS a su vez son basados en los de canal Giz Analógico, para descanse RIP 2016-2020. A anecdotario no tan secreto lo conocí por este video de acá, y luego de ver sus videos más recientes, la hace más reciente en el sentido junio de 2021, me di cuenta de que ya era fanático de su canal. A su vez, él reconoció que para su proyecto se inspiró en Canal 15 Analógico, otro proyecto que ya conocía, pero que en ese momento no veía. Debido a problemas personales, no voy a decir el por qué. Lamentablemente, por esas épocas, Canal 15 ya se había muerto. Sumemos esto, sacaba una serie que me gustaba demasiado, quería hacer algo similar, pero son silencios, conocí a un youtuber que seguí gustándome. Solo faltaba un caso por descubrir e inaugurar la serie, y justo eso lo encontré, mientras susmeaba los archivos para un proyecto paralelo, el Collage TV de Canal 13 Chipe. ¡A la pelota! Andaba viendo los inicios de transmisiones de Canal 13 entre 1995 y 1998, cuando vi el siguiente hilo en los comentarios. Una consulta, esa cortina también se utilizó para el cierre de transmisiones, o el cerro tembloso estrellado o brota la llegada de los canétricos de agua en el 98. En serio, jamás lo vi, aunque la verdad siempre me lo imaginé como uno, con la voz de Javier Miranda y su próximo filmate, Sonando con las últimas notas del genérico, cuando aparece luego en pantalla, que igualmente las he encontrado igual de, como decirlo, incómodas que el cásico se ha restellado. Si alguien tuviese ese cierre, sería una joya. De ahí, yo me metí al hilo, y me dieron estos datos. Según los comentarios de otros usuarios, o sea, un abriente nocturna está genérico para finalizar la programación del día en curso. Se debe decir que es un Lost Media. Y después pregunté por la disponibilidad de hijo. No lo sé, es muy difícil pillar una tanda comercial del 13 después de telenoche, y durante el cine de última función, Slash, cine de medianoche, o algunas series entre el 95 y el 98. De repente, se me ocurrió que el primer episodio, sería del cerro de transmisiones de Canal 13, del 95 al 98. El único ingrediente faltante, ya estaba. Más encima, servía como propaganda, entre comillas, al Collash TV de Canal 13, que hice como regalito de aniversario. Entonces, como tenía todo disponible, me puse manos a la obra, e hice el primer capítulo, sin saber los resultados que tendría. ¡Ay! ¡Deje de quejarse, ¿quiere? Mejor descansemos, Tulio, di mucho la rata con la historia. Después seguimos. ¡A ver quién! ¡Repasemos la historia de Chile! ¡Usted, carrera! ¡Está necesitada de tu historia! ¡No! ¡Justo a mí! ¡Siempre la misma historia! La tercera, renovó la vieja historia. Por fin existe una forma innovadora, para conocer mejor, nuestro pasado. La historia de Chile Ilustrada, preparada por un equipo de historiadores y profesores, en conjunto con la tercera. Desde este martes, coleccione la historia de Chile Ilustrada, gratis, con la tercera. Bienvenidos a Esgénero, Optima 97. Todas las llaves. Comida más rica. Azúcar y su café. Por aquí. Su recibo, señor. Repartos atrás. Su cambio. Siete apuntados. Este lugar está buenísimo. Aquí hay repelar. Comremos una revista. ¿Dónde está el bastuación tan límite? Optima 97, por favor. Gracias. Aquí te la diste. Olvídelo, Santiago. Cállate de aceite. Lleve la llanta. Llénelo con Optima 97. Quiero un helado. Quiero una pizza. Leche, jugo y pañales. Necesito lubricante. ¡Qué buen servicio! ¡No, señor! ¡Qué día! ¡Qué lugar! ¡Eso es energía! ¡Qué lugar! ¡Qué lugar! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando la piel se irrita, Nivea Creme la protege. Después de cada afeitada, Nivea Creme te suaviza. ¡Que no te falte la idea! Cuando tu piel necesita más elasticidad, Nivea Creme la tonifica. ¡Que no te falte! ¡Que no te falte! ¡Que no te falte! Si los insectos y los bichos te persiguen, échale Tanax y desaparecerán. Arañas, pulgas, hormigas y zancudos. Seguro que ya nunca más te atacarán. ¡Echale Tanax a la mala onda! ¡Echale Tanax al bajote a la inflación! ¡Echale Tanax a la violencia! ¡Ganax, solo ganas! ¡Nada más! Como antes, más que antes, más que ayer Más oblea y chocolate te daré Será un sueño para mí si comes conmigo De la mano Super 8 disfrutar Super vuelve a Super 8 La super oblea, super pañada en super chocolate Para super disfrutarla Como antes, más que antes, más que antes Mucho más Yo mi vida Super 8 te daré Donde hay una piscina Siempre habrá una fiesta Donde hay un colegio Una tarea por hacer Donde exista ritmo Siempre habrá una canción Donde hay diversión Siempre está Coca-Cola Yeah Churururururú, churururú, churururú Chururururú Siempre hay Coca-Cola Siempre habrá cielo Siempre habrá sol Mientras haya sed Siempre habrá Coca-Cola Coca-Cola es Inimitable Donde hay diversión Siempre está Coca-Cola Yeah Chururururú, chururú, chururú Coca-Cola Siempre Coca-Cola. Pasajeros del futuro, ven, ven, que queremos conocer y queremos compartir nuestra tierra y la tuya, pasajeros del futuro, ven, ven, y juntos compartamos la experiencia que viviré mejor. Esta es una invitación de los niños de Chile y su línea aérea, LAN Chile, otra buena razón para ser los mejores. Bueno, después de ese descanso sigamos con la historia, la cual da un salto en el tiempo hasta el 7 de agosto de 2021. Ahora sí que sí, el día había llegado. Ese día se estrenó el episodio 1, el estreno de la serie, con todo el material junto y de forma bien humilde. Casi nada promocionaba la webserie. En base de unos pocos promocionales en mi oculto Instagram y mi canal era poco conocido. Tenía menos de 100 subs. El único video que podría alcanzar a la gente por el algoritmo era el collage TV original de TV Globo. La media novedad. El cual con suerte pasaba de las 6.000 vistas. Era un canal muy, muy, muy chico. Y de todas formas, el episodio salió a las 13, horario de Chile, con una recepción de las mejores en esa época de inicios. Al día de publicarse, llegó a las 84 vistas, siendo que un video en esa época solía llegar apenas a las 5,5 vistas propias. Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. Y además, venía acompañado de un contexto. Estaba aislado de YouTube, pues el entonces último collage que publiqué me dio un bochorno en la cara. Inserté gráficas en otro idioma y a pesar de que tuve días para corregirlo, no noté el error. Lo que en esa época era sinónimo de fracaso. Horrible, oye. Y además, aprovechó a hacer un rebranding, pasar de gráficas que parecían hechas por un cabrón chico y con un logo pixelado de la era del Inés. A gráficas mucho mejor logradas y con el logo en mejor resolución. O sea, tenía la receta del éxito. Yo solo no lo sabía. Y me quedó más o menos aclarado junto a este comentario de consejos del propio anecdotáneo tan secreto publicado casi que de inmediato. Para no hacerla larga, pueden pausar el video para poder leer el comentario en su totalidad. Desde ese entonces, no desistí. Y subí como 6 episodios más. Una retrospectiva de Halloween. Y el octavo episodio fue un especial distinto. Uno en el que analizábamos logotipos del festival latino más importante del mundo. Todo iba marchando relativamente bien. Hasta que los estudios me alcanzaron. Tenía que regresar a mi colegio de forma presencial. Y a diferencia del 2021, donde por el tema del troglo COVID salía a las 13 horas, los horarios volvían a ser los originales. Por leyes educacionales chilenas, muy desactualizadas en mi opinión. Cada día las clases empezaban a las 8 y terminaban a las 15. Excepto un día particular, donde terminaban a las 16.30. O sea, perdía como el 50% del tiempo que tenía para hacer episodios. Sumemos lo que debía ponerme a estudiar. Porque las notas en enseñanza media sirven para eventualmente entrar a la universidad. Y que también me dan ganas de hacer otras cosas más allá de videos y todo eso. Y sobre todo, que me entraban las ganas de priorizar los collages. Que estaban medio olvidados. Haciendo que el episodio 9, que ya estaba en producción de 2022, nunca avanzara más allá del bloqueo 1. Recién llegado el nuevo año 2023, me puse la tarea de terminar con esta temporada de Cuando los Juntos se pierdan. Como mencioné, reduje la cantidad de episodios de esta primera temporada de 12 a 10. Y así, el episodio 9 finalmente salió de la fase de producción. ¡Por fin! Y llegando al presente en el que estoy hablando. Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. A la vuelta, las tan deseadas novedades que se vendrán en la webserie. Ese mundo lleno de alegría, travesuras llenos o maldad. Un dolor lo transforma en problema que un amigo puede remediar. Cuando la cabeza empieza a doler, aspirina es la solución inmediata. Porque aspirina alivia rápidamente. Volverán de nuevo a ser amigos. Porque aspirina alivia rápidamente el dolor de cabeza y el resfrío. Téngala siempre a mano. Tome aspirina y ya. Avance de 60 minutos. Muy buenas tardes. El presidente Pinochet reiteró que el gobierno nunca ha pensado en rebajar los sueldos de los trabajadores. Así se lo manifestó a dirigentes de empresas del Estado que hoy concurrieron a agradecerle la modificación de la circular número 11 del Ministerio de Economía. Ex embajador Enrique Valenzuela encabezará comisión que va a coordinar la defensa del cobre chileno en los Estados Unidos. Como totalmente falsas, calificó el ministro de Defensa las informaciones sobre supuesta compra de armas químicas y nucleares por parte de China. Un importante incremento del comercio exterior durante 1983 creció en un 3,4% alcanzando los 6.800 millones de dólares. Como un paso positivo hacia la reactivación, califican dirigentes empresariales el programa económico anunciado ayer por el ministro de Hacienda. Corfo desmintió cambios en su política de licitaciones. En declaración pública dio a conocer nombres de nuevos ejecutivos. Dos trabajadores murieron y cinco resultaron heridos a causa de un derrumbe en obras de alcantarillado en los Andes. Alejandro Schmauck encabeza el rally austral. Eliseo Salazar, recordando viejos tiempos, abandonó por falla mecánica. Selección preolímpica continuará con intensa preparación para el gran desafío de Los Ángeles. Isaac Carrasco continuaría como entrenador al frente del equipo. Estamos a la espera de imágenes vía satélite desde Ecuador con el milagro de anoche que calificó a Chile para la Olimpiada en Los Ángeles. Virtualmente paralizada en Francia por conflicto de los camioneros. El problema se extendió ahora a Italia, Austria, Bélgica y Alemania Occidental. Una violenta ofensiva desetó Irán contra Irak con más de medio millón de efectivos. Estados Unidos y Gran Bretaña atentos a intervenir si que bloquea el estrecho de Hormuz, que es el paso obligado del petróleo hacia Occidente. La dramática agonía del niño que vive hace más de 10 años en una burbuja en imágenes esta noche en 60 minutos. Fracasó el trasplante de médula. 60 minutos la actualidad. Hoy el comentario internacional con Igor Entrala. El fútbol Copa de la República con Pedro Carcuro. Y las noticias con Patricia Scandleberry. Hasta luego, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Y presta atención a las siguientes pistas. Ya sabe de qué se trata el próximo collage televisivo. La familia es la base de nuestra calidad humana. Y lo que vivimos en el seno de la familia nos moldea para toda la vida. La calidad no está en las cosas que hace la gente, sino en la gente que hace las cosas. Citea, Sistema Teleeducativo Argentino. Ahora sí que sí, las novedades de la segunda temporada de la serie, aunque no son muchas. No, no. Pero antes y para los que recién vayan entrando, espérense que Lewis 1000 se comporte como un canal de TV ficticio durante la web serie. Esa idea se llama Lewis 1000 Broadcast Incorporation y se aplica desde la compilación de febrero del episodio 8. Ahora sí con esa aclaración, vamos. Primero, espérense más retrospectivas al estilo de la de Halloween 2021. Cada cierto capítulo juntamos en un resumen los casos de ciertos capítulos. Segundo, algunos capítulos van a ser doblados a otros idiomas. Entiendo que no todos se entienden en español, mi lengua nativa. Y los subtítulos no bastan. ¿Qué? ¿Qué? Así que algunos episodios, ojo, no todos, los que se puedan, van a ser doblados. Primero al inglés y después al portugués. Esto aprovechando la nueva característica de audio multilinguaje que tiene YouTube. Que permite añadir pistas de audio y seleccionar uno solo para escuchar. Más o menos como en Netflix. ¿Qué veo? ¿Un rival? Eso sí, no será inmediato. Como esa característica se está lanzando de a poquito. Apenas me llegue la característica de los episodios serán doblados. Tercero, cuando no pueda hacer un episodio de cuando los genéricos se pierden. Voy a hacer unos torneos de cortinas musicales o de alguna otra cosa de la televisión. La media novedad. Es otra cosa que retiro de Canal 15. Quien intentó hacerlo con las canciones de los informes meteorológicos. Antes que el proyecto se muriera. ¿Por qué? La primera entrega sería de Jingles de Noticieros. Hasta allá tengo a los candidatos listos en Google Sheets. Solo espero a que me motive a hacerlo. Y así terminamos con esta temporada de cuando los genéricos se pierden. Si no quieren entrar de los últimos cuando empieza la segunda temporada. Además de recibir novedades sobre este canal. Les pido que por favor. Le den like a este video. Se suscriban a este canal. Y activen todas las notificaciones. Y cuando digo todas. Me referirá la opción todas las notificaciones. Para quienes hayan estado viviendo en una cueva. Hace relativamente poco YouTube lanzó una opción intermedia. Llamada notificaciones personalizadas. Con las que solo se recibirían algunas notificaciones. El problema. En vez de ser una opción. Es la opción determinada. O sea. Activa la campana y la opción seleccionada. Ya es las notificaciones personalizadas. Y una diferencia así de chica. Importa demasiado. En una plataforma. Cuyo algoritmo va en contra de youtubers de mi tamaño. Y bueno. Eso no más. Como diría Bernardo de la masa. Al despedirse para siempre de 24 horas. Un millón de gracias a todos. Todas. Y todes quienes en estos dos años de cuando los genéricos se pierden. Apoyaron la webserie con todo su cariño. Ojalá no los haya dejado tan despacios. No contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia. No cara que me tenga un buen castor. No contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia. Contra de este lujo desertar, estaremos nuevamente compartiendo Y dándote alegría y amistad Telenorte es una división de la red de radiotelevisión de la Universidad del Norte Es director ejecutivo de nuestra red, don Juan Carlos Salas Florán Con domicilio legal, en carrera 16-25 Antofagasta Telenorte agradece su sintonía y le invita a un feliz reencuentro al inicio de nuestras transiciones Si Dios quiere Y no, no podía cerrar este capítulo especial sin un post capítulo El último de la temporada Y en este caso les dejo la primera pelea confirmada del Tevi Torneo Ese fue el nombre que se me ocurrió a la dinámica de torneos De Jingles de Noticieros Las encuestas van a empezar más o menos entre fines de marzo e inicio de abril Los otros candidatos serán dados a conocer en su respectivo tiempo en Instagram Las encuestas se realizarán en YouTube Con esto, adiós temporada de cuando los genéricos se pierden ¡Va, apaga la luz loca, apaga la luz ahí!